bueno voy a explicar ahora un trabajo de visualización que sirve para alinear todos los chakras por lo menos los siete chakras principales entonces yo sugiero que primero uno vea algún gráfico alguna imagen para entender dónde están situados los chakras es lo primero segundo vamos a empezar directamente con la técnica esta técnica es para aplicar en un lugar natural donde vos estás conectado a la energía del río de las piedras de las sierras o montañas como le dicen algunos de los árboles el cielo el sol las aves este lugar donde estoy ahora tiene toda esa energía y el el trabajo este de alineación de chakras va a ser a través de la absorción de la energía de los árboles de las piedras de la madre tierra entonces hay que buscar se puede hacer acostado también hay que buscar un lugar yo ya lo hice bajo unos árboles por el lado de allá hay que buscar un lugar se puede acostar uno se puede sentar puede estar parado yo lo hice sentado la espalda recta si estás sentado entra en sintonía con la naturaleza significa respirar se respira por la nariz y relajando la espalda recta y la espalda recta de las aves el viento mueve las hojas todo es silencio todo es tranquilidad sintonizarse significa sacarse los ruidos internos entrar en equilibrio en armonía a tu alrededor y vamos a empezar con el primer chakra el chakra raíz que está muy conectado al hogar a las relaciones que establecemos con otras personas de amistad a las relaciones que establecemos con nuestra familia a las relaciones que nos conectan a nuestra pareja chacra raíz entonces para empezar a alinear ese chakra hay que absorber la energía de la madre tierra porque la madre tierra esta tierra que estamos pisando es la energía del chakra raíz es la que nos da vida es la que nos sustenta en nuestro hogar todo lo vamos a fundar sobre la madre tierra entonces vos sintonizas unos minutos te sentís conectado al lugar te relajas entonces visualiza que de la madre tierra esta tierra que estoy pisando y repetítelo mentalmente si te ayuda yo me lo repito porque a mí me ayuda absorbo la energía de la madre tierra absorbo la energía de la pachamama sentí que absorbe la energía de la tierra cómo se puede ayudar a sentir eso Rodrigo simplemente sentilo, experimentalo, juegue como si a usted en este momento es un niño y le regalan un juguete y usted se pone a experimentar con ese juguete ahora hay que absorber la energía de la madre tierra a través del chakra raíz esa es la clave para alinear ese chakra entonces vos respiras, estas sintonizado con el lugar ayudate mentalmente a través de afirmaciones y decretos yo absorbo en este momento la energía de la madre tierra y siento que esa energía de la madre tierra entra a mi cuerpo a través de mi chakra raíz y puede ser que en la zona del chakra raíz sientas alguna sensación un cosquilleo, un calor, una energía, alguna contracción muscular contracción muscular es muy común porque esa zona también está muy conectada y el orgasmo el orgasmo es una contracción bueno, no lo voy a explicar acá pero ocurre en esa zona entonces puede ser que tengas o que sientas una contracción parecida más leve más leve no estoy diciendo que tenga un orgasmo porque no lo veo imposible pero para eso habría que conectar en otro nivel y solo específicamente trabajar eso y habría que ver para qué lo hace uno si es un ritual de prosperidad, de abundancia, de magia sexual bueno, eso se puede ver en otro video quedate unos minutos absorbiendo diciéndote mentalmente y sintiéndolo imaginalo absorbes la energía de la madre tierra a través de tu chakra raíz pasas luego de unos minutos a tu chakra segundo o chakra sexual y para eso vamos a tomar el elemento agua por ahí atrás te ve un hilo de agua acá atrás mío también en este costado también observa el agua y si no la ves porque no está cerca imagina, visualiza que absorbes la energía de las aguas ¿por dónde la absorbes? a través de tu chakra sexual que previamente vos tenés que ubicar dónde está el chakra sexual aproximadamente dónde está esa rueda de energía entonces imaginalo, jugá, disfrutalo, relajate entra toda la energía de las aguas de todas las aguas que bañan este lugar que caen a través de la lluvia por la copa de las sierras y va cayendo hasta el lecho del río por ejemplo ¿no? en el caso donde estoy yo en este momento entonces absorbés la energía de las aguas chacra solar en el chakra solar se hace lo mismo pero tomando el sol, al padre sol al yang, en la energía yang la energía masculina, el padre sol por supuesto que se puede trabajar durante el día si vos te quedas en un lugar así la energía solar y en la noche la energía lunar el yin, la energía femenina el sagrado femenino pero eso lo podemos hablar en otro video entonces en este momento sentí que entra toda la energía del sol que te baña que es un regalo del universo de Dios como vos quieras decir y entra a través de tu chakra solar muy conectado a la autoestima al yo, a la personalidad vamos a un chakra que yo lo trabajo muchísimo porque es un chakra relacionado a la sanación al amor universal chakra del corazón que queda acá en este caso vas a absorber la energía de los árboles de todo lo verde porque justamente el color del chakra del corazón es verde esmeralda verde como las hojas que ustedes están viendo no sé si se ve bien detrás mío entonces yo absorbo la energía de todas las hojas de todos los árboles recién vi un árbol ahí que tiene 500 años otro que tiene 300 absorbo toda esa energía me lo digo a mí mismo no me limito con mi mente diciendo no, eso no es posible Rodrigo entonces dedíquese a otra cosa no busque el camino de la magia este camino espiritual no lo busque no es para usted y no está mal usted tendrá que hacer otro tipo de experiencia tendrá que resolver todos sus problemas sus asuntos desde lo mental busque un terapeuta un psicólogo o busque un sacerdote pero si usted entra en el camino de la magia de la sanación acá hay que no limitarse a abrirse abrirse ¿no? entonces absorbo la energía de los árboles chacra de la garganta que está muy asociado primero a muchos procesos de regulación del organismo hormonales al equilibrio el control el dominio cuando una situación te genera mucho estrés y mucha crisis a veces las personas se bloquean el chacra garganta ¿con qué se trabaja el chacra garganta? con los pájaros los pájaros esos pájaros que vuelan que son libres que no quieren controlar que no quieren dominar simplemente vuelan no están aferrados a un lugar vuelan son libres se bloquea el chacra de la garganta porque queremos controlar porque nos cuesta volar porque nuestro ego nos dice que tenemos que controlar entonces sentí que la energía de los pájaros y estos pájaros han estado aquí por miles de años generación tras generación tras generación son animales de poder son animales de sabiduría entonces absorbe la energía de los pájaros y el tercer ojo Rodrigo ¿cómo? las montañas yo acá le digo sierras las montañas bajas se llaman sierras ahí está como le dicen como le decían los incas y le dicen todavía en Perú los sapos los padres también le dicen es energía son dioses son deidades son energía y la montaña está llena de minerales de cuarzos está muy cargada energéticamente absorbe la energía de los sapos de las sierras de la montaña del lugar donde vos estés absorbe la través de tu tercer ojo ahora el el chakra corona y el chakra corona que Rodrigo el cielo el infinito lo infinito es la conexión espiritual de todo ser humano el chakra corona sentí que entra la luz del cielo a través de tu chakra corona y es muy importante si usted gusta y si usted lo puede hacer cuando entran las energías cuando uno siente que entran las energías y ayudate con imaginar que una luz o lo que del cielo el cielo en forma de luz entra en tu chakra corona imaginalo repétitelo mentalmente sentilo relaja tu cuerpo ahora sería muy importante que vos cuando entra este tipo de energía bañe todo tu cuerpo vos sientas que esta energía baña tu cuerpo lo mismo con todos los chakras que nombré hasta ahora por ejemplo si entra la energía de los árboles de las plantas de todo lo verde que es el color del chakra del corazón a través de tu de tu chakra cardíaco de tu chakra coronario no solo sentí que entra sino que se desparrama se extiende penetra cada rincón de tu cuerpo esa luz esa energía verde e imagina la característica que tiene esa luz cuando vos visualizas energías o luces o colores o algo que entra en tu cuerpo para producir sanación imagina las características es una luz cálida es una luz amorosa es una luz de sanación ayúdate mentalmente es una visualización esta entonces cuando entra la luz en tu cuerpo imaginen lo que produce supongamos que usted dice mire rodrigo tengo problemas digestivos en el intestino y en el estómago y otra persona dice mire yo tengo problemas de riñones yo del hígado a mi después de lo que me ha pasado me ha quedado problema cardíaco o en determinadas glándulas del cuerpo o en las articulaciones entonces con más razón si pasa eso imagina que cada vez que entra la luz a través de los chakras va a ese lugar específico de tu cuerpo físico que el cuerpo físico es un cuerpo energético porque todo esto que usted está viendo alrededor todo es energía simplemente a través de los ojos de la mente de la programación que tenemos los seres humanos vemos que hay montañas hay ríos hay piedras pero en realidad todo es energía todo esto es vibración todo está vibrando todo está en movimiento todo es energía todo esto es uno no es que yo estoy separado de todas las cosas todas las cosas son uno todas las cosas son Dios todas las cosas están sustentadas sobre Dios sobre el universo sobre la divinidad sobre el ser superior como usted le quiera decir o sea todo es energía vibrando aunque a través de nuestro ego de nuestra mente de nuestra educación separamos todo ¿no? y decimos los árboles la montaña las piedras pero todo es uno entonces si todo es uno usted está conectado a todas las cosas entonces este es un ejercicio no sólo para alinear los chakras sino es un ejercicio espiritual es una herramienta espiritual usted si hace esto durante 20 minutos media hora en un lugar así le aseguro que energéticamente espiritualmente y emocionalmente le va a hacer muy bien ahora se podrían dar algunos síntomas ahora voy a contar algunas cosas por ejemplo llanto por ejemplo luego de hacer el ejercicio durante o antes aparecen recuerdos que estaban olvidados aparecen personas en tu mente esta misma noche vos te vas a dormir y vas a tener sueños esos sueños van a ser una señal entonces es muy importante estar abierto a todas las cosas que pasen antes durante y después en los días que siguen supongamos en los próximos 7 días que siguen a este trabajo Rodrigo vivo en el medio de la ciudad no puedo hacer algo no puedo viajar donde está usted o un lugar parecido este es este lugar es energía pero se puede visualizar aunque vos no estés en un lugar así lo importante es imaginar que uno está en un lugar así para conectar con esta energía claro acá va a parecer mucho más fácil porque yo estoy en el lugar estoy al pie de la sierra en un lugar que ni siquiera hay señal de internet no hay señal de teléfono no hay nada acá no hay baño no hay nada por acá al fondo hay pumas hay uno que otro puma dando vuelta me han dicho no van a hacer nada los pumas por arriba vuelan cóndores de vez en cuando hay águilas es un lugar hermoso salvaje es más fácil yo entiendo pero el que está en la ciudad simplemente se sienta y visualiza un lugar así porque son lugares energéticos o sea si vos lo visualizas en tu mente aunque no estés en el lugar conectas con con la energía correcta conectas con la energía correcta hay lugares que se trabajan en las visualizaciones que son lugares energéticos que pueden no existir por ejemplo en este plano no me quiero extender o irme para otro lado entonces lo más importante de todo esto es visualizar sentirse conectado respirar e imaginar la absorción de la energía esto es clave y que después esa energía se desplaza por tu cuerpo y sana determinadas partes de tu cuerpo hígado riñones estómago intestino articulaciones pensamiento tóxico de la mente mal funcionamiento de la mente estoy intoxicado estoy lleno de odio de coraje no puedo evolucionar que la luz se concentre en tu mente que la luz y la sanación enfoque tu mente los milagros existen simplemente hay que buscarlo hay que conectar en ese nivel de conciencia y tomarse un día para alejarse un poco del ruido de la ciudad y conectarse a un lugar natural viva donde viva usted yo creo que es posible sería fundamental para propiciar este tipo de trabajo pero a veces las personas no tenemos tiempo para nada porque vivimos enrollados en nuestros propios problemas nuestros propios mundos donde hay horarios y yo lo que estoy hablando acá tiene que ver con los tiempos del alma no con los tiempos del dinero de las obligaciones del cronos del tiempo del reloj que está muy bien no digo que esté mal es parte de nuestra experiencia de vida pero estos son tiempos del alma no puede ser que alguien no se pueda tomar un día de su vida para hacer esto entonces estas son experiencias transformadoras donde usted no necesita ningún yaman usted es su propio yaman usted es su propia yamana usted pero déjese déjese ser déjese fluir conéctese entienda que todo esto si es que usted viene a un lugar así todo esto es energía todo esto es vibración todo esto está vibrando no hay nada sólido las piedras no son sólidas son energía son energía entonces uno conecta uno toca la piedra y toca energía y uno mismo es energía la magia o este tipo de camino espiritual no es un camino que pueda ser analizado de una manera lógica simplemente siéntalo hágalo conéctese conéctese por supuesto que esto se puede extender por ejemplo si uno trabaja con el sol eh a sanar el sagrado masculino se puede trabajar por ejemplo el sagrado masculino hay otros videos que explican que es el sagrado masculino yo sano mi sagrado masculino y por la noche si estoy en un lugar así yo a través de la imagen de la luna y a la absorción de la energía de la luna sano mi sagrado femenino pero esto de manera ritual a través de una visualización porque lo que yo estoy explicando también esto es un ritual un ritual no es sólo prender una vela esto es un ritual tú eres el ritual de ti mismo tú eres el yaman el maestro el brujo la bruja de ti misma se entiende ahora es importante para sanar el sagrado masculino si vos utilizas esta energía tomar conciencia de que es el sagrado femenino de que es el sagrado masculino si vos llegas a un lugar así y quieres sanar la relación con alguien hay que trabajar la sanación vos haces este ejercicio y después evocas mentalmente a la persona que has herido que te hirió entonces mentalmente hablarle a la persona porque vos en este momento si hiciste esto está sintonizado están los chakras alineados vos estás conectado a todas las cosas entonces es posible que ese mensaje llegue y no hay que dudar es posible no va a llegar ese mensaje y va a ser un mensaje con una carga energética poderosa amorosa que vibra alto porque vos estás alineado energéticamente bueno esto simplemente ha sido una salida muy espontánea no preparada yo ayer empecé a experimentar esta visualización la recibí la canalicé hoy la estoy haciendo en el lugar en el lugar que yo califique no esto lo tengo que hacer entonces me vine exclusivamente para eso acá con mi compañera que está haciendo un asado por ahí está haciendo la comida y bueno quería transmitirlo le deseo de todo corazón a la persona que lo vea esto que le sirva como me ha servido a mí